Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer saludarlos desde el otro lado de la línea Cianética en la Victoria Suente y sus alrededores. Como todos saben, hoy 5 de diciembre del año 2022 a las 2 y 30 pm, hubo la rifa que se estaba sorteando con el Sinoano Díaz, aquí en el Corregimiento de la Victoria, para iluminar el polideportivo que está aquí en mis espaldas. Comprar las lámparas, comprar el alombrado, unas lámparas de 200 voltios, comprar el cableado, colocar los postes y eso. Comprar balones y lo que se necesita para darle vida a este corregimiento y sobre todo a este polideportivo aquí en las noches, para que ahora en diciembre las personas puedan disfrutar de ello, sobre todo nuestros niños, nuestros adolescentes y también nosotros los adultos. La rifa cayó el 15-43, se la ganó el señor Luis Mario Hernández de la ciudad de Medellín. Ya como todos pueden ver ahí en la página, ya publiqué el volante de soporte donde él me consignó hace como dos o tres días. Ahí está la hora, eran las 3 y 38 o algo. También se lo etiqueté también a su perfil para que haya más transparencia y vean que todo el premio se lo ganó evidentemente el señor Luis Mario Hernández con el número 43, se ganó un millón de pesos. Así que muchas felicitaciones de parte de la página La Victoria para el señor Luis Mario Hernández. Ya estuve sacando las cuentas, quedan de ganancia alrededor de unos 722 mil pesos si no estoy mal. No tengo el dato exacto, pero quedan más de 700 mil pesos. Por lo menos alcanza para comprar las cuatro lámparas, el cableado y no mañana a primera hora. Voy a ir a Genercolus, creo que se llama el almacén. Averiguar las lámparas de 200 voltios, averiguar el rollo de alambre para ya comenzar a iluminar esto, Dios mediante, lo más pronto posible. No sé qué tengo más para decirle. Ah, estamos pendientes para la próxima rifa que jugará el 24 de diciembre. También con el Sino Anodía. Ya estoy poniendo en marcha, ya estoy haciendo las gestiones para abrir la cuenta de ahorro en Bancolombia para tener una cuenta de ahorro con una entidad bancaria que nos respalde ya que está presentando, como todos sabemos, muchos inconvenientes. Se está perdiendo la plata, no está llegando la plata, están consignando, la cobran y no llegan. El caso que pasó con Noelia, también con Gachi, con Alfredo también colocó 20 mil pesos. Tampoco han llegado, los colocó desde un punto de, un punto de eso de consigno. Ahora se me escapa la paloma, ¿cómo es que se llama? Un corresponsal bancario, correcto. Un corresponsal bancario y no han llegado los 20 mil pesos. Entonces hay 60 mil pesos en el aire ahí. Ya mandé, la de Noelia por lo menos me llegó el mensaje y se reversó, como ya publiqué también en la página y lo pueden ver ahí donde está que me llegó y en la misma hora, la misma fecha, se reversó. Es decir, la plata me llegó y en sí ya se devolvió, pero el problema es que no se devolvió ni siquiera para donde Noelia, sino que a Noelia se la cobraron también. Entonces la plata está en el aire. En Gachi me pidieron una foto o copia de, me pidieron una foto de la cédula por lado y lado, las envié, hasta el momento no me han solucionado nada, voy a hacer todo lo posible para recuperar esos 40 mil pesos. Los 20 mil pesos de Alfredo sí están bastante embolados, porque sinceramente no me han llegado, ni siquiera me ha llegado un mensaje siquiera de que diga donde siquiera por lo menos se reversó. Por lo menos la rifa que se tiró hoy fue todo un éxito, la mayoría de las personas pagaron, fueron poquitas las personas que no me pagaron, que última hora rematé como cuatro números ahí con el compa. Por ahí me deben dos personas que son, pero que son materia firme, alrededor de unas cuatro boletas, pero que son personas que siempre pagan, si me entienden, ganen o no ganen, siempre pagan. Entonces esperamos que esas personas lo más pronto posible se pongan a saldo con eso, porque necesitábamos el efectivo para ya comprar las lámparas. Como repito, ya mañana voy a ir a Gener Colum, Dios mediante, averiguar las lámparas para colocarnos el manche para iluminar el estadio. Quiero dar también de paso un agradecimiento a las personas de la comunidad que nos colaboraron con esta rifa, como la señora Silvia Terán, la señora Gina Lara, el señor Oscar Ollo, Víctor Martínez, Freddy Navarro, Memín. ¿Quién? ¿Pero quién? El chino. Ah, también el chino tirado, también. Y entre otras personas también, creo que también nos colaboraron por ahí. Entonces, muy agradecidos con ellos. La idea es que entre todos hagamos posible esto y que sigamos avanzando hacia el desarrollo de este corrimiento poco a poco. Esto no lo estoy haciendo yo, esto lo está haciendo la comunidad. ¿Quién va a iluminar el polideportivo? Lo están haciendo ustedes mismos. Lo está haciendo la comunidad y ustedes están haciendo posible esto con el grano de arena que ustedes están aportando para que esto sea posible. La próxima rifa que se tira el 24 de diciembre, entonces, será ya para comprar balones, para comprar balón de básquet, voleibol, de microfútbol. Vamos a ver si hacemos la inauguración aquí con un picor el 31 de diciembre también aquí. Y para ver si ya la siguiente rifa, que es la de enero y la de febrero, que es en el verano, la cogemos para tirar balastro allí en la cantera donde raspó la maquinaria. Y ya a partir de ahí, las rifas que se hagan en marzo, en adelante, para ver si le colocamos la paralilla entre todos al cementerio. Si terminamos de acercar el cementerio y si terminamos de hacerle la casita al cementerio para que cuando traigamos los difuntos allí, esté haciendo sol o esté lloviendo, no nos mojemos. Entonces, la idea es acercar todo el cementerio, como todos saben, al hacerse falta más de la mitad de una pared al cementerio. Entonces, esperemos que todos sigan colaborándonos. Y de mi parte, estoy al servicio de todos ustedes para servirles y trabajar con la mayor transparencia para que no se pierdan los recursos y los recursos que se acumulen o se recolecten a través de estas rifas se vean reflejados de manera efectiva en el corregimiento de la victoria. Muchas gracias a todos y felicitaciones a Luis Mario y que disfrute el premio que se ha ganado. Muchas gracias.